¡Hola amigos! ¡Qué gusto volverlos a ver! El día de hoy vamos a platicar sobre nuestra pluma Foil Queen. Les voy a platicar lo que se puede hacer con ella y los materiales que se necesitan para trabajar. Esta pluma, como lo has visto en algunas de mis publicaciones, como esta, lo que nos ayuda es que podemos ser libres a la hora de trabajar con el foil. El foil recuerda que tiene que ser específicamente reactivo, no tiene que ser el foil con el que trabajamos con tóner, es otro tipo de foil. Y junto con la pluma se pueden hacer maravillas. Así que ¡comencemos! Comenzaremos con los materiales. Lo que tenemos aquí es nuestra pluma Foil Queen. Hay de diferentes puntas, en este caso yo tengo una de punta plana, trabajo perfectamente con ella. Necesitamos estas láminas de foil que son reactivas al calor. No son las mismas que trabajamos cuando imprimimos con tóner, por lo que tienes que buscar en específico estas láminas de foil quill. En este caso voy a hacer un cuadrito, por lo que imprimí un fondo y unas hojas para poder trabajar con mi foil quill. Lo primero que debemos hacer es conectar nuestra pluma, verás que en los pocos segundos ya estará caliente. Ten cuidado, acuérdate que nos podemos quemar. Coloco debajo de mi hoja otras hojitas para que ayuden a que no se queme mi mesa. Lo acomodo perfectamente bien y lo que voy a hacer es pegarlo. Necesito pegar muy bien la hoja con la que voy a trabajar, pero primero recortamos un pedacito, el tamaño con lo que vayamos a trabajar. Y después, ahora sí, lo pegamos a nuestra hoja para que no se mueva absolutamente nada. Y ahora sí, que lo tenemos muy bien sujeto, podemos empezar a escribir. Yo solamente voy a utilizar la punta de mi pluma y después voy a rellenar los trazos. Agrega todo lo que quieras a tu diseño hasta que para ti sea perfecto. Y ahora sí, viene la parte divertida. Vamos a revelar lo que escribimos en nuestra hoja. Estoy utilizando un washi tape. Estos washi tapes se despegan muy fácilmente de las hojas, por lo que no va a dañar mi fondo. Nada más para terminar, lo que voy a hacer es pegar ese pedacito de hoja a mi fondo. Lo estoy haciendo de esta manera por si nos llegamos a equivocar o no te gusta cómo queda, tengan la posibilidad de repetirlo y no eches a perder los fondos. Entonces así solamente lo único que tendrás que utilizar es otro pedacito de hoja. Y volver a comenzar a escribir un nuevo mensaje. Y como puedes ver, mi pluma transfirió lo dorado de mi foil a la hoja y queda padrísimo. Y una vez enmarcado, así es como queda. Brilla muy muy lindo el foil. Es uno de mis materiales favoritos. Y terminamos. Como viste, se pueden hacer infinidad de cosas con nuestra foil queen. El día de hoy nosotros hicimos este cuadro padrísimo que ya está listo para colocarse en cualquier lugar de nuestro hogar. Pero así como hicimos un cuadro, puedes hacer invitaciones de boda, puedes hacer cartas, puedes hacer todo lo que se te ocurra. Y si haces algún proyecto con nuestra foil queen, tómale foto y por favor sube las redes sociales y etiquétame. Como siempre aquí te dejo mis redes sociales. Y si te gustó el video, por favor ayúdame suscribiéndote al canal, comentando, compartiéndolo a todos tus amigos y dándole like. Nos vemos muy muy pronto. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bye bye.